Muy buenas, hoy os traigo una sierra poco convencional para situaciones poco convencionales. Se trata de la Boa Versa, que también podéis encontrarla como Boa Versa Restricted Access Show o Boa Versa 4 en 1. Es una sierra que está diseñada para cortar en lugares de difícil acceso, ya sean ranuras o tuberías pegadas a pared, etc. Esas situaciones en las que un arco de sierra convencional no permite un corte cómodo o no tienes espacio para introducirlo. En ese tipo de situaciones, la Boa Versa es una alternativa perfectamente válida. ¿De dónde viene esta sierra? Pues de la empresa Boa Tool Corporation, que es una empresa que saltó al estrellato en 1994 con un producto muy concreto y que seguro que habéis visto en multitud de sitios. Que es una llave tipo constrictor con una correa de goma que permite mover, independientemente del perfil que tengan, o girar o sujetar, piezas que vayan desde los 10 mm de diámetro hasta los 160 mm de diámetro. Pues lo mismo te coge y te abre un bote de conservas que te sujeta a un filtro de aceite. Entonces, bueno, pues es una herramienta muy versátil. Fijaros si es versátil y si es popular, que han vendido más de 27 millones de llaves Boa Constrictor en más de 47 países. Y bueno, eso se lanzó en el año 1994. La empresa fue creciendo y en el año 2010 lanzó la sierra Versa, que es esta que veis aquí, que permite cortar en esos lugares de difícil acceso. Entonces, desarrollaron la sierra de una manera integral, buscando una solución diferente a problemas, pues bueno, muy concretos, ¿de acuerdo? Está construida en plástico con algunas piezas metálicas. En este caso, la estructura del mango son dos piezas unidas por tornillería. En este caso, tipo PZ2, galvanizada. Y luego tiene este tornillo de ranura plana que es el que sujeta a la hoja. Dimensiones, 26,2 centímetros en este sentido. En este otro tiene 16,7. El mango útil tiene 11,5 centímetros. Tiene 5 centímetros en esta sección de aquí y un grosor en esta sección delantera de 1 centímetro. Bastante planita. Esto es el recorrido útil de la sierra, que tiene 14,6 centímetros de recorrido. ¿Y cómo utiliza este recorrido? Vais a alucinar. No corta aquí, corta a partir de aquí hacia adelante. Entonces, yo lo que hago es colocar la sierra, este frontal, contra lo que quiero cortar y hacer esto. Empujar. De esa manera, yo voy cortando el material y es única, exclusivamente, la hoja lo que sale, corta el material y entra dentro de la sierra. Es el mismo movimiento que podrías hacer con una caladora, en este caso con este recorrido disponible total, siempre y cuando tengas espacio al otro lado. Pero si no lo tienes, el espacio que tengas lo aprovechas todo. Desde el primer momento en que empiezas a empujar, estás cortando material. ¿De acuerdo? Para conseguir esa reactividad, lo hace mediante este muelle helicoidal que veis aquí, que es bastante fuerte y nos permite aprovechar ese recorrido. Podemos montar hojas más largas que esta que lleva montada, que es una hoja de 10 pulgadas, cuando el estándar habitualmente es de 12. Por ejemplo, esta hoja de 12 la podemos montar sin problemas. La diferencia es que va a sobresalir más por la parte trasera. No tiene sentido hacer sobresalir la hoja por la parte delantera porque, en realidad, para aprovechar ese corte desde cero, lo que te interesa es que esté apoyado contra lo que quieres cortar, empujar. Ya veis que en el momento en que empieza a salir la hoja, empieza a cortar y, al retroceder, simplemente recuperas ese recorrido. Si montas una hoja de 12 pulgadas, simplemente va a sobresalir más por detrás porque son hojas estándar, diríamos las de 12 y las de 10 aquí son menos habituales. Acepta cualquier longitud de sierra siempre y cuando pueda atraparse entre esta guía delantera y el tornillo prisionero trasero. Es decir, la de 10 pulgadas ya veis cómo queda. ¿Qué os recomiendo yo con esta sierra y con todas las sierras, aunque sean de arco de mercado? Utilizar hojas bimetálicas. ¿Qué significa eso? Que no están hechas solo de acero HSS, sino que tienen una combinación de metales que hace que sean flexibles. Esas son las HSS bimaterial. Por ejemplo, estas o la que está puesta en la propia sierra. Aquí viene indicado HSS BI de bimaterial. Y fijaros, ¿vale? Esta es la diferencia entre una hoja HSS bimaterial y una convencional que yo la habría fraccionado y habría partido como si fuese cristal. Bueno, pues para este tipo de sierras, obviamente, es importante que utilicéis hojas bimaterial, porque cuando sale de la guía, solo tiene sierra. Entonces, si por lo que sea, topa con algo y se ve obligada a flexarse, las bimaterial van a flexarse y las HSS van a romperse. Y vas a tener que cambiar esa hoja. Así que no tiene mucho sentido. Ese es mi consejo. Usad siempre hojas bimetálicas, que son menos quebradizas, ¿vale? El mango es tipo pistola, es algo grueso. Solo hay que empujar. Ahora, como veis, es decir, yo no tengo por qué tener un agarre súper intenso de esa empuñadura, porque empujan en corte. Los dientes de estas sierras van orientados. Tienen una sección recta y una inclinación hacia atrás. De tal manera que empiezan... Aquí hay otra sierra para que podáis ver mejor lo que os digo. Con un dendrado más grande. Como veis, vertical y hacia atrás. Y cortan al empujar y al tirarse lo recuperan. ¿Vale? Así es como se debe colocar en esta boa versa la sierra. En esta y en todas las hojas de arco. Es una solución diferente para empezar a cortar desde minuto cero. Trabaja mucho la parte delantera de los dientes. Al contrario que con las hojas convencionales en las que lo que se desgasta suele ser la zona central. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, pues que tiene... Su parte buena y su parte mala. La parte mala es que como siempre cortas con la parte delantera inicialmente. Puedes aprovechar todo este recorrido. Pero como es para acceso restringido. Pues muchas veces solo tienes este recorrido disponible. Entonces el dentado de la parte delantera se suele desgastar antes. ¿Solución? Bien fácil. Tienes este recorrido extra que tú puedes aflojar. Y puedes empujarlo hacia adelante hasta que esta sección quede por aquí y que siga estando sujeta. Yo puedo coger y ver si tengo muy dañado esto. Cortar la sierra directamente con una radial. Empujarla hacia adelante para que quede ahí enrasada y dentro de la guía. Y correr la hoja más hacia adelante y volver a atraparla. De tal manera que simplemente tendría que aflojar este tornillo. Que es el tornillo plano que vemos aquí. Que tiene una pieza para hacer de prisionero. Como veis una placa trasera metálica. Esa tuerca cuadrada. Y la parte delantera pues es este tornillo. De esa manera ya está suelta y puede empujar más hacia adelante la hoja. Aprovechando para quitar la sección digamos que desgastada. Y seguir utilizando la sierra con todo el mordiente. Es una manera de aprovechar más esos centímetros iniciales. Y bueno para fijar la hoja sin más. Cogemos el tornillo, lo apretamos. Y aquí paz y después lo gloria. Podemos seguir trabajando con ella tranquilamente. Requiere de un destornillador. Y ya está. Hay versiones de esta sierra con estructura metálica. En este caso creo que son de aluminio. Y unas inserciones de goma. Que son algo más caras. El precio de esta ronda los 15 euros. El peso pues bueno es irrelevante en este caso. Porque distintas herramientas suelen ir en la caja de herramientas. Pero pesa 156 gramos. Es una pieza interesante. Para aquellos que tengan requerimientos especiales. Que necesitan de cortes en sitios. Pues digamos que hay difícil acceso. En una ranura entre paneles o similar. De tal manera que solo puedas meter la hoja. Y es una solución perfectamente válida. ¿Cuál es el problema de esta sierra? Que es una solución perfectamente válida. Pero es una solución compleja. Una sierra desarrollada con este sistema de guía. Y este sistema deslizante. Funciona. Pero hay otro tipo de soluciones para cortar cosas. Por ejemplo que están pegadas a una pared. Por un lado están las sierras de cable. Que si tienes una tubería de PVC. Pegada a la pared con una sierra de cable. La cortas en un momento. Otra solución posible. Coger simplemente la hoja de la sierra. Le damos unas vueltas de cinta de hilante. Y con la sierra. Directamente cortamos aquello que queremos cortar. Con cuidado de no flexarla demasiado. La ventaja de esta es que tiene guía. Y tú la apoyas contra lo que quieres cortar. Y desde el primer momento tienes la guía pegada al material. Y haces un corte. Digamos que más efectivo. Que si coges la hoja de sierra con cinta. Y te pones a cortar. Porque es más complicado controlar ese movimiento lateral. Es más efectiva esta sierra. Es lo que hay. Pero en este caso. Es una solución bastante compleja. Otras maneras de cortar ese tipo de cosas que tienen difícil acceso. Pues las sierras eléctricas modernas. Que son multicortadoras con una hoja oscilante. Nos permiten cortar directamente apoyando la sierra sobre el material. Y hacer cajeados en material. Podemos cortar un tubo muy pegado a la pared. Sin llegar a hacer ningún tipo de contacto con la pared. Existe también las Dremel con disco giratorio por ejemplo. Y hay muchas alternativas a esta sierra. Que son perfectamente válidas. Y están más disponibles o son más inmediatas diríamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es una solución para problemas muy concretos. Que se puede solucionar de otra manera más fácil de encontrar diríamos. Y luego también están este tipo de mangos para sierra. En este caso es un modelo de urco que es muy popular. Que permite el cambio simplemente con la mano. Y que nos permite también tener una especie de arco minúsculo. En el que podemos trabajar en pequeñas secciones. No puedes proyectarlo en una ranura. Y si lo haces tienes que ser consciente de que simplemente es una mejora sobre el trozo de cinta aislante. Porque la sujección es la que veis. Esta hoja va a estar libre de aquí en adelante. Entonces, también tiene ese problema que en ranuras la hoja puede flexar más de lo que nos gustaría. Pero es súper práctica y súper económica. Ya lo enseñaré porque esto no debería faltar en ninguna caja de herramientas. Esto es diríamos que una alternativa más cara, más técnica para esos problemas. Pero es que si te vas a encontrar en esa situación de cortes en sitios de difícil acceso. Pues al final lo que vas a hacer es optar por métodos súper efectivos. Como esa sierra eléctrica multicortadora oscilante o similar. No vas a ir a comprarte esto. Entonces, ese es el motivo básico por el que esta pieza no ha sido un éxito. Y no han vendido 27 millones de unidades de la sierra Boa Versa. Como sí hicieron con la llave Boa Constrictor. La Boa Constrictor es súper práctica. Un producto relativamente económico y que funciona muy bien. Esta funciona bien, pero es que es una solución muy compleja para un problema relativamente sencillo. ¿Yo por qué me hice con esta sierra? Y de hecho tengo dos unidades. Pues básicamente porque me permite llevar en algunas cajas de herramientas muy compactas. Una sierra para metales tremendamente compacta que mide sólo 26,2 centímetros. Y me caben algunos maletines en los que una sierra de arco para metales convencional simplemente no me cabe. Y es una solución perfectamente válida para una sierra muy compacta para metales, compatible con cualquier hoja del mercado. Y que me permite llevar una sierra de fácil uso, muy ligerita, 156 gramos. Y que me permite llevar una sierra medio de corte para metales en un formato extremadamente compacto y que es compatible con hojas convencionales. Sin más, espero que os haya resultado de interés esta Boa Versa. Y nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo.